¿Qué onda bandita? El día de hoy estaremos jugando un reto que me propuse que era jugar con pura arma del suelo. Afortunadamente me encontré con pura arma buena, no tuve que sufrir mucho en ese aspecto, así que tuve una suerte muy buena. Ahorita solo hay que seguir, darle y mejorar, poquito a poquito. Es todo, gracias y... Lo escuché. Lo sabía. ¿Qué onda bandita? ¿Qué onda bandita? ¿Qué onda bandita? y pero en y y y y y y y y ¿Qué? ¡Para! 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 este por aquí oh ok gracias no saco el arma a ver si fueras este tipo o no este tipo marqué un objetivo vamos a la nueva zona segura vamos entrega de efectivo el camino aseguremos la casa en caso me va a darse ¿verdad? ehh no hemos de hacerle nos vamos a ver ehh hay la gente le ha pillado de acuerdo ehh ehh sué No te quiere matar, pero me obliga, este es él ¿A qué va a salir? Va a salir Necesito el UAV chiquito Perdón, no mi hermano No, pobrecita, se confundió feo Sigue, 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 sigue Uff, es que este arma es otro rollo Cuidado a su feis, el resurgimiento ya no será posible Uy, andate No, no, ya no estoy en posición No, pero ¿cómo va a hacer eso? El resurgimiento ya no es posible Que tus acciones cuenten Ok, tío, aquí Ok 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 Esto está saliendo bien Demasiado bien Ok, a ver Sé que hay un vato en esta casa porque yo escuché dispara Vamos a tener que pasar a la otra casa, acá Sé que hay un vato aquí, yo sé, yo sé Pero es que no quiere salir Sí, ya lo vi Ahí está Como eso me ve Es que ya lo perdí No puede ser, lo perdí de vista What? Lo perdí What? Oh Ahí está GG GG, salió muy bueno, salió muy buena esta partida No, no, no Gracias por ver el video.